Aquí sentada mirando al espejo, que me resuelve el sello que cantaba Con tantos falsos sequeros, sola en mis horas Y aunque en ese valor de venir a verme, y de tanta tristeza es para no dormir Si alguien me trajo en algún día, que nunca nunca me fiaba de ti Tanto mentira yo me trajaba, ni beso de un rasillo ni me esperaba Tan enamorada, retientada, que no lo vi Saliste de mí, hoy no quiero verte, jamás de los camas sin ser hilo y perdida Y me despido, que nada de ti, estas labios no lo pasas mal No he vuelto atrás y no pienso llorar, por el amor que yo te duro de Amor de ida y vuelta, que todo como vino un día se fue Ya que me cuesta, que sufrí me descarta, esa película no la vuelvo a ver Amor de ida y vuelta, que todo como vino un día se fue, se fue, se fue ¡Fue una lástima conocerte! Amor de ida y vuelta, que todo como vino un día se fue, se fue, se fue Amor de ida y vuelta, que tal como vino un día se fue Por donde no vayas y vives de la, esa película no la vuelvo a ver Amor de ida y vuelta, que tal como vino un día se fue, se fue, se fue ¡Agué! ¡Baní, forma!